mandamiento y los obedece, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y él me daré a él. 15.5 dice, yo soy la vi y usted los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos o muchos frutos, ¿está bien? ¿está bien? porque separados de mí, usted nada puede hacer. Alaba a Dios, Señor, ore por su pastor. Amantísimo y Padre celestial, Jehová, mira nuestro pastor, Señor, mira el mensaje que tú has traído, Señor, para abrirle a tu pueblo, que seamos Señor, ore y hacedor de esta de tu palabra, Jehová, abra nuestras vidas, bendice nuestras vidas, bendice su familia, sus hijos, Señor, bendición que sobreabunda cada día, Señor, oh, mi alma te alaba, te glorifica en este día, fluye en mí, oh Dios, mi alma te alaba, te glorifica en este día. Gracias, mis queridos hermanos, pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, en esta preciosa tarde, bendito a nuestro Dios, aleluya, vamos a hablar bajo el tema, evita las minas, evita las minas, avoid the man, amen, aleluya. En una miniseries documental llamada Against All Gods, una notable historia se encontraba sobre un paletón israelitas, que se encontraron en medio de un campo de minas a lo largo de la frontera con Siria, durante la guerra de Yom Kippur. Cuando el paletón se dio cuenta que estaba en un campo minado, ellos sacaron sus marionetas y comenzaron a desenterrar las minas y desarmarlos. De repente, un feroz viento comenzó a soplar, quitando la arena de los campos de minas. Todo y cada una de las minas fue expuesto y los soldados pudieron andar por medio del campo sin daños ninguno. Un simple viento. Pudo enseñar a dónde estaban las minas a los soldados israelitas. Yo quiero dejar de entender que esta historia, aunque fue en una película, fue verdadera. Against All Gods. Encontra todo, ¿qué? Los puertos. ¿Sí ven? Si usted se encontraba en medio de un campo minado, pero venía a alguien que sabía dónde estaba acá la mina y puede quitar por medio, por medio de ese campo, usted permanecería lo más cerca a sea posible a esa persona. ¿Verdad que sí o no? Si usted está en un lugar a donde sabemos, yo sé el paso, a donde llegar a otro lado, donde las minas no te van a hacer ningún daño, sígame a mí. ¿Cuánto lo harían? Yo siendo, ahí en Nueva Riquel, Benito Nuestro Dios, yo le digo, anda un poquito más adelante, Benito Nuestro Dios, dos o tres pasos, aleluya. Y los mismos pasos que tú llevas, yo voy a llevar lo mismo. ¿Cuánto lo harían a Dios? Yo sé que usted lo haría igual. Yo sé que usted lo haría igual. Mis hermanos, la vida es un campo minado. Y el enemigo ha sembrado minas en toda su trayectoria. Las minas de la tentación. Y todos tenemos a alguien con nosotros que sabe dónde está y cómo guiarnos. Como yo le dije anteriormente, no estamos solos, aunque la gente no quiere estar con nosotros. Como yo le dije anteriormente, aleluya, un compañero de trabajo mío, me dijo, aleluya, yo no le creo a ninguna organización religiosa, Benito Nuestro Dios. Yo le dije, pues buena idea. Yo le dije, buena idea, yo tampoco, Benito Nuestro Dios, aleluya. Dice, tú eres religioso, dice, yo no soy religioso, aleluya. Porque la religión mata, Benito Nuestro Dios, aleluya. Pero yo tengo una relación, yo conozco quién es mi Dios. Es una gran diferencia. Se quedó, mira, perplejo, porque no sabía qué contestarme. Aleluya. Cuando yo me preguntan de qué religión tú eres, yo soy cristiano, seguidor de Cristo. Aleluya. Con el base espiritual del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. O sea, aleluya, que yo tengo el base Pentecostal, aleluya. Que esos hermanos han un avivamiento por medio del Espíritu Santo. Y yo me he encontrado con muchos bautistas. Aleluya. Y los bautistas del sur son diferentes que los bautistas del norte. ¿Cuánto lo saben? ¿Cuánto lo saben? Southern Baptist and Northern Baptist. Son diferentes. Que yo he ido a la iglesia bautista en Nueva York. Aleluya. Y son diferentes a los bautistas de acá abajo. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Y cuando yo hablo con ellos y ellos me preguntan. ¿Tú hablas? Yo les dije anteriormente un testimonio de una persona donde yo fui a una entrevista por un trabajo. Y él me dijo. Tú eres el ministro, ¿verdad? Dice, sí, yo soy el ministro. ¿Y tú predicas el poder del Espíritu Santo? Dice, oh, sí, yo predico el poder del Espíritu Santo. ¿Tú predicas hablar en lenguas? Yo predico en hablar en lenguas. Dice, eso me gusta a mí. O sea que hay gente que conoce, bendito de nuestro Dios, lo que es el Espíritu, del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, bendito de nuestro Dios. Y eso es lo que nos separa de las otras religiones. Créamelo, bendito de nuestro Dios, que este ser no fue salvo de la religión. Porque cuando yo me preguntaban antes, yo decía, yo era para irte a costar. ¿Y sabes una cosa? Yo he llegado a la conclusión que a veces cuando la gente le dice el pentecostal, como que le coge miedo a las personas. Ese es el cuco. Yeah. Yo uso una manera que cuando la persona me hace la pregunta y me dicen, yo soy católico. Oh, qué bueno. Escúchame, Dios, qué bueno. Porque tú crees en el Padre, el Hijo y también en el Espíritu Santo. Con todo el Padre, el Hijo y también en el Espíritu Santo. Yo voy a decirle una cosa, por si acaso usted no lo sabe. Escúchame bien lo que le voy a decir. No se confunda la gente. Bendito de nuestro Dios. No vaya orando ni buscando en la Escritura porque no están. Pero en el cielo va a ver de toda religión. Alaba a Dios. Menos aquellos, menos aquellos que no creen en el Hijo. Alaba a Dios. Menos de aquellos que no conocen de lo que es el poder del Espíritu Santo. Alaba a Dios. Pero yo sé que en el cielo va a ver, porque dice la Escritura que Dios no hace excepción de personas. Que analiza su corazón. Yo creo y sinceramente sé que hay personas que rezan y Dios le escucha. Alaba a Dios si puede. Ay no, ¿cómo puede ser? Nosotros oramos, no rezamos. Con todo el Padre, Dios. Pero yo sé que en la Escritura me habla que Él escucha el clamor de un corazón cutrito y humillado. Si la persona está humillada delante de su presencia, Él escucha el clamor de esa persona en el cielo. Alaba a Dios si puede. Bendito de nuestro Dios. Vamos a tener que desmascarar al enemigo. Aleluya. Que ha puesto límites. Porque lo que la religión hace es poner límites. No se puede mezclar un metodista con un metodista. Ni un luterano. Ni un católico. Ni un pentecostal. Bendito de nuestro Dios. Mentira al enemigo. El Dios que yo le signo nunca ha dividido, siempre ha multiplicado. Después de que tenemos un mismo Espíritu. Y usted sabe, cuando te empiezas a hablar del Señor y la persona empieza a hablar contigo del Señor, como que los Espíritus se conectan. Con todo el amor de Dios. Aleluya. Como que tenemos un Wi-Fi espiritual. Bendito de nuestro Dios. Aleluya. Con todo el amor de Dios. Aleluya. Y tú vas searching. Vení tu Wi-Fi. Ves searching. Aleluya. Y la mamita con esta. ¡Bum! ¡Alabas a Dios! Y quizás se te sale, Aleluya. Y se te salva el hablar en lengua. Y quizás la persona se confunde. Pero tú le dices, ese es el poder del Espíritu Santo. Esta es la demostración del Espíritu Santo en mí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Pero tú sabes que tu Espíritu conecta. Tu Espíritu se conecta. Pero dice la Escritura que el Espíritu conoce al Espíritu de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Qué bueno nuestro Dios! ¡Aleluya! Pero tú quieres caminar a aquella persona que sabe dónde están las minas. Todos sabemos que Dios nos ha dado una mapa. ¿Cuál es la mapa? ¿O cuál es el mapa? La palabra de Dios y su Santo Espíritu. Que nos equipa todos los días en nuestras vidas. Y por medio de la piedad y la gracia de Dios. Por medio de la obediencia a su palabra y al Espíritu Santo podemos evitar todas las tramas mortales del enemigo. Y aunque no nos lleven al martirio, nos vamos con alegría en su poder. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Me da miedo! Eso es humano. Esa es una emoción humana, hermanos. El miedo es una emoción. A veces el miedo te hace aguantar y avisarte que hay un peligro. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Aleluya a Dios! Bendito es nuestro Dios. Cuando Dios te habla, aleluya al Espíritu, aleluya. Quizás usted dice, hay temor. No es temor, es guianza de Dios celestial. O creemos que nosotros estamos orando y le pedimos al Señor. Señor, manda a tus ángeles que acá en el predio de cada uno de nuestras vidas. Y esas palabras se van y se las lleva al viento. O Dios mata a los ángeles, aleluya, para que los vengan y nos protejan. Y quizás tú vas, aleluya, haz una derecha por lo normal y este día tú hiciste una izquierda. ¿Qué me pasa a mí? Los años que yo estoy guiando y he hecho una derecha, voy a decidir hacer una izquierda, otra derecha, otra derecha y para llegar a la casa. ¿Cuánto alaban a Dios? No se confunda, hermanos, aleluya. Dios, mire, hermanos, no hace coincidencia. Dios tiene un plan. Mi alma te alaba y te glorifica. ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa? Dios tiene un plan. Te alaba a Dios si puede. ¿Por qué a mí? Yo te amo, Señor. Yo oro, yo ayuno, yo diemo, yo ofrendo, yo hago todo lo que te dice la palabra. ¿Por qué a mí? Porque Dios tiene un plan. Mi alma te alaba y te glorifica. Dios tiene un plan. Nos ignoramos la presencia y la defensa de nuestra guía celestial. Él no es demasiado fácil ser distraído por medio de temores, tentaciones. Miren, hermanos, el enemigo no descansa para tentarnos a nosotros. Él no descansa de noche mientras usted está descansando. Él no está descansando planeando una tentación. Él no está descansando. ¿Qué es el programa Living Dead? ¿Qué es el programa Living Dead? Ay, yo vi en Facebook tanta gente hasta cristiano Ay que bueno que Living Dead El nuevo episodio va a empezar hoy Living Dead Walking Dead, there you go Walking Dead The zombies The Walking Dead Walking Dead Y hay gente hermano que se están preparando Para el Apocalypse Yeah Se están preparando para el Apocalypse Están comprando rifles Están comprando Eso Ponen a los troces ¿Cómo se llaman eso? No, no, no No campers Los trailers Los trailers Y los están poniendo Abajo de la tierra Bunkers 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 Thank you You guys are a group man Thank you Los bunkers eso Y tienen hasta cocina Tienen baño Tienen electricidad Están llevando comida Allá abajo Porque cuando la Patocalypse Y todos los dos zombies pasen No se van a poder meter aquí Que es zombie Sí Allá abajo Allá abajo Y la gente está Ay que buena Está ese programa Si puede no Puede ser programa Yo no le veo ningún gusto Yeah Yo no le veo ningún gusto I'm sorry That's just me Praise God I think it's a waste of time Praise God Hallelujah Pero Para todos los que no No estamos hablando sobre el zombie Hay un tema Hay un drama Right There's a storyline Yeah This person Killed that other person And the father's still alive The baby was born And now he's walking And he's carrying a gun too I don't see it And I don't want to start seeing it Don't interest me Doesn't interest me Hallelujah Pero Es un entretenimiento Hay gente Que se está desviando Por el entretenimiento Hallelujah Y no piensan que es Hallelujah Hallelujah En el plan del enemigo Escúchame bien Yo sé que yo las testifiqué Este testimonio Una de ustedes Hallelujah De dos pastores Bendito el nuestro Dios Que había testificado Hallelujah Que ellos estaban orando En su cuarto La esposita estaba descansando El pastor estaba orando Y dice Oh my God I'm sorry One of the two Bendito el nuestro Dios Yo creo que la esposa Estaba orando Y el esposo Estaba descansando Hallelujah De momento Ellos estaban cerrando En su cuarto Y de momento Le encontraron Como que algo Le dio a la puerta La esposa estaba orando La esposa se levantó Cuando levantó No vio nada De momento Cerró la puerta Se acostó otra vez Ella empezó a orar Y de momento Otro cantazo a la puerta Con todos los van a Dios Esta vez Cuando dio la puerta Notó que había Como una vasija De planta A big base Le había dado la puerta Ellos pensando Que había alguien En la casa Que le estaba haciendo Una broma Bendito el nuestro Dios Sabe Dios Él fue y cerró La puerta Pero bien Bien Quietecito Sin cerrarla bien Y de este momento Cuando él fue Y escuchó El ruido Abrió la puerta Y vio a un hombrecito Chiquitito Un con un troll La esposa estaba orando Y empezó a reprender El diablo Señor reprende ese diablo Y empezó a brincar De esquina a esquina A pared A paga piso Y todo el mundo Se metió En el televisor Se metió en el televisor Entretenimiento Con toda la mala Dios ¿Cuántos saben Que en su cuerpo Demuestra La manera que usted come Y de la manera Que usted se cuida Con toda la mala Dios Con toda la mala Dios ¿Se demuestra así o no? Se demuestra Y así mismo espiritualmente Se demuestra Cómo está espiritualmente Su vida Con toda la mala Dios Yo hablaba anteriormente De que cuando hay Un espíritu negativo Cuando hay un espíritu contrario El espíritu santo Te dice a ti Aguántate Que hay una trampa Alaba a Dios Que no todo lo que brilla Es oro No es diamante Para las mujeres Los hombres son oro Para las mujeres Son diamantes Bendito No todo el mundo No todo el mundo Es diamante No todas las cosas Son diamantes Hermano Escúchame bien No toda la gente Son buenos amigos Es más Como está el tiempo ahora Ni hasta los mismos familiares Son buenos familiares Alaba a Dios Y no te aprovecha Espiritualmente a ti Oh no Porque aquí me sucedió Aquí en Virginia Aleluya Una prima distante Escúchame bien Hija de un primo mío Hija de un primo Que viene siendo Segunda prima mía Viene siendo Tercera prima De mis hijos Una prima distante ¿Verdad? Porque si el papá Era el primo mío Los hijos Son segundos primos míos Con toda la mala Dios Me dijo estas palabras Tú tienes que hacer Para tu familia Yo dije Yo te he conocido Es otro día Y le voy a decir algo Y le voy a decir algo claro Nada Nada Debe de ser obstáculo Para tú servir al Señor Ningún familiar Es más Escúchame bien Yo amo a mis hijos Todos Con todo mi corazón Yo amo a mi esposa Hasta más Bendito nuestro Dios Aleluya Amo a mis nietos Hermano Hay algo especial En los abuelos Y la abuela Cuando viendo esos nietos Bendito nuestro Dios Guárdalo Señor Pero por ello Yo no dejo a Dios Lo amo con todo mi corazón Y a veces A veces Quiero defenderlo Hasta todo De todo aparte De todo lado Pero a veces Me quedo calladito Porque yo sé Que es disciplina Lo que le están enseñando Con toda la mala Dios Y yo le dije A la supuestamente prima Supuestamente prima Bendito nuestro Dios No, mira Aleluya Tú no vas a venir a mi casa A traer división Número uno Porque eso no es de Dios Y tú tampoco me vas Mira hermano Vení a casa A murmurar De mi esposa A casa Rete ¿Saben lo que son retes? Retardado Alaba a Dios Voy a venir a traer Y querer que mis hijos Se van en contra A su mamá Y de parte de ella That's a problem That's a mental issue We've got issues Tienes problemas Bendito nuestro Imagínense Que el vecino Venga a tu casa Y te dice Yo primo Aleluya Que te venga a decir Deja a la mujer ¿Cuándo la van a Dios? Oye De eso Bendito nuestro Por eso digo Que a veces Hasta los mismos familiares Uno tiene que analizarlo Espiritualmente Si es beneficio Tiene una relación Con ese familiar Porque puede ser una mina Alaba a Dios Si puede Mi alma te alaba Te glorifica en este día Aleluya